Me dicen que te olvide y vuelva a sonreír, que no vales la pena para mí. Que atiendes mis llamadas por pura compasión, que soy solo un muñeco de cartón. Me dicen que despierten del sueño que viví, que es cierto lo que cuentan por ahí. Que estás en otros brazos, mejor que con mi amor, yo callo y se me rompe el corazón. ¿Qué me voy a hacer? A veces es así, es cuestión de tiempo, yo no puedo estar sin ti. Nadie me dirá lo que debo hacer, si es cuestión de tiempo esperaré. Me dicen que es absurdo, que solo piense en ti, que hay otras en el mundo para mí. No voy a hacerles caso, lo pueden comprender, que solo guardo el sitio a una mujer. ¿Qué me voy a hacer? A veces es así, es cuestión de tiempo, yo no puedo estar sin ti. Nadie me dirá lo que debo hacer, si es cuestión de tiempo esperaré. Me dicen que es cuestión de tiempo, si es cuestión de tiempo esperaré. No voy a hacerle.